¡Suscríbete al canal! Va a ser este sábado, mañana sábado, 10 de septiembre y bueno, todos tenemos que irnos preparando de una vez para ir a rockear, podemos decirlo, ¿verdad? Por favor, puertas abren a las 10 de la noche, estamos con muchas ganas, ya no podemos esperar, queremos ya rendir este tributo. ¿Cuánto tiempo tiene Sonodínamo como agrupación? Como tres años y medio. Ok, y se unen pues con la idea de, oye, yo quiero cantar, representar, recordar y revivir las canciones de Sua Estéreo. Exactamente. O sea, nosotros la... Viste que yo pregunto y respondo. Sí, sí, sí. No, pero es que exactamente, porque nosotros éramos músicos, cada uno tenía su banda y simplemente nos conocíamos y dijimos, queremos simplemente reunirnos a tocar Sua Estéreo, de la manera que debe ser, como debe ser. Y para los primeros cuatro reuniones teníamos como casi 20 canciones montadas. Estaba sonando tan bien la cosa que dijimos que vamos a hacerlo de cosas serias, pues ahí le pusimos nombre al proyecto, empezamos a tocar en sitios pequeños, cada vez que tocábamos en sitios pequeños se llenaba, había el hambre. O sea, nos dimos cuenta que había un hambre, una sed de Sua Estéreo y dijimos, bueno, vamos a darle pulpe. ¿Por qué Sonodínamo? El... ¿Te refieres al nombre? El nombre sale a partir del disco de Sua Estéreo, Dínamo y Sono, por la canción de Sonoman, que nos gusta mucho a nosotros. Dijimos, Sonodínamo, nos gustaba, era catchy y dijimos, ese. Ok. ¿Cuántos conforman la agrupación? Cinco. Cinco personas. Tenemos a Juancho, Héctor, Edison, Rafa y yo. Ahora, me imagino que mucha gente le dice, ah, pero ¿cuál es su canción favorita de Sua Estéreo? ¿Cada uno tiene su favorita? Una que digan, oye, es así, de todas estas. Yo te digo, a lo mío me preguntan mucho eso y la realidad es que yo no tengo una, o sea, eso es por época. A lo mejor este mes o estos próximos dos meses me gusta mucho esta porque estoy trabajando en esta mucho, pero así va fluctuando y así ha sido toda mi vida. Hay unas partes de mi vida donde me ha gustado más una que otra. Ajá. Ahora, fíjate tú, cuando se presentan, y esta es una pregunta que les quiero hacer, ¿qué público va? ¿El público joven como nosotros? ¿O el público más joven, no? No sé. Eso es bien interesante porque vemos de todo, la verdad es que vemos de todo. ¿Ah, sí? ¿Múmenes también? Nosotros cuando iniciamos el proyecto dijimos, bueno, nuestro target es gente como nosotros, de, bueno, no como tú, no como tú que son de menos de 25, pero gente como yo que somos arriba de 30. Ok. Y, este, nos sorprendimos mucho de ver gente mucho más joven en nuestros conciertos también. Entonces, yo creo que la razón es por... Y mucho menos joven también, porque hay, sí, hay padres que van con los hijos. ¿Ah, sí? Sí. Así es así. Y yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de música que es soda estéreo, que es una música que es timeless, como dicen por ahí. No importa, es siempre fresca, no importa que se haya escrito hace 30 años, la escuchas hoy y todavía suena como fresco. Exactamente, exactamente, los ritmos son vigentes, porque hay canciones, y eso es verdad, porque en estos días yo estaba escuchando unas canciones, claro, ya en una onda un poco más romántica, estaba escuchando unas canciones viejas que tenía en mi iPod, ni siquiera en mi iPod, en mi iPod. Se te cayó la se. Se te cayó la se. No voy a decir que fue el primer iPod que salió. Pero bueno, Ricardo Montaner y esas canciones, y bellísimas, hermosas, pero tú dices, bueno, ya se escuchan noventosas, se escuchan ochentosas, o sea, soda estéreo no tiene eso, soda estéreo tú pones la canción ahorita y la acabas de hacer. Es como una categoría sola, ¿no? Sí, 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 es así. Esa fue la genialidad de ellos, que estaban adelantados a su época y por consiguiente era como timeless. Sí, es el mismo fenómeno que tú ves con las grandes bandas en inglés, incluso, lo que era Led Zeppelin, lo que era Pink Floyd, son. Es un atributo de la música que no importa en qué tiempo están. ¿Y ustedes pueden tocar y cantar las canciones como sonodínamo sin ningún problema? O sea, lo pueden hacer, ¿no? Hay una pernizología. Correcto, la idea es no, hay que tener mucho cuidado con la imagen de ellos. Claro. Uno puede utilizar la imagen de ellos para hacer promociones. Ustedes son sonodínamo haciendo un tributo a. Y tenemos que poner claramente en toda nuestra promoción que esto es un tributo a soda estéreo. Y en todo lo que hacemos es tributo a soda estéreo. Nosotros nos reunimos por amor a esa música. Sí, ya está. Qué bueno. Me preguntaban ustedes en la pausa comercial que qué canción me gustaba más de soda estéreo. Yo creo que lo conversábamos, ¿no? Algo que nos parece curioso. Y es que la gente, me imagino, que pide música ligera y persiana americana. ¿Qué música ligera? Eso es por lo menos en Venezuela. No sé aquí porque yo desde que llegué no he rumbeado tanto aquí, se los confieso. Pero por lo menos en Venezuela, cuando llegaba como que el clímax de la noche, cuando ponían música ligera a todo el mundo. Era una cosa, pero, ¿sabes? Como generalizada. Era como que el momento cumbre cuando... Todavía, ¿verdad? A mí me da mucha risa que yo, que sales hoy en día a cualquier noche latina de Miami o de cualquier lugar del mundo y siempre tienen una sección rock en español. Y cuando ponen, ella durmió, pum, todo el mundo ve... Y la gente grita, de verdad. Es impresionante. Y hace cuánto se escribió esa canción. Se escribió a principios de los 80. Y fíjate que tú sales todos los fines de semana, exacto, tú sales todos los fines de semana y vas al mismo sitio y tú sabes que a tal hora, ponte tú, a las 2 de la mañana, viene ese set y va a sonar música ligera, igualito uno grita y se sorprende. Sí. Ahora, te decía yo que a mí me gustaba mucho Picnic en el cuarto B. ¿Y la otra que te canté? Trátame suavemente. Trátame suavemente. Eso me parece espectacular. Pero que en sí la gente no pide una canción en específico, sino que cuando ustedes, imagino, cuando ustedes arrancan, tran, tran, ya todo el mundo, pues, corea las canciones. Claro. Se nos hace el trabajo fácil. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Sí. Especialmente para que sea el cantante que ya después de 20 canciones la garganta no es la misma. Claro. Entonces, claro, la voz cuando está muy cansada, hay veces que como que, bueno, ayúdeme. Y la gente es feliz porque de verdad les gusta, les encanta eso, participa. Ah, bueno, yo voy a estar entonces mañana. Te esperamos. Pero en primera fila para te también ayudarte. Y la escuela sale corriendo y dicen, no. Ahora, ¿cuántas canciones más o menos ustedes cantan por noche? Bueno, para este concierto estamos preparando 25 canciones más o menos. 25 canciones. Y me decían que la gente todavía puede cantar 25 canciones, la gente le dice, oye, no, pero te faltó esta, este. ¿Cómo seleccionan ese repertor? No, es muy difícil. Y entre nosotros peleamos cada vez que tenemos que hacer un concierto, no sabemos cuál poner. Siempre, pero yo quiero esto, tal, pero esta es mi favorita y este, no, yo quiero esto. Y siempre tenemos que sacar una porque no podemos tocar tres horas, cuatro, no podemos. Claro, claro, claro. ¿Qué viene para este sábado? ¿Qué canciones vienen preparadas? Mira, no, sorpresa, sorpresa, pero lo que sí te puedo decir es que hicimos un set list que va, o sea, desde el principio de Soda hasta el final de Soda. O sea, tratamos de cubrir todas las épocas, un poquito de cada uno, tal, hicimos una especie de cronología, por decirlo así. No exactamente en orden, por supuesto, pero sí estaba cubriendo todos los principios de los 80, los finales de los 80, los principios de los 90 y sus últimos discos, todo. Ok. Todos los integrantes viven aquí en Estados Unidos. Sí. Todos están aquí. Sí, al suelo de la familia, sí. Y de hecho, Sonodínamo se forma aquí. Sí, hace tres años. Pero se forma aquí. Sí. Los músicos de aquí. ¿Venezolanos todos? No, unos colombianos, yo que soy medio venezolano, medio argentino y el resto somos venezolanos. Ok, cuando entieras argentino necesitas hablar de acento. Sí, güey. ¿Sí estás vendido, Alex? Sí, tú tenías hablando venezolano. Algo de Argentina, creo. Por eso que somos tan buenas, ¿viste? Tranquilo, soy campeón, tranquilo. Sí, sí, sí. Y cuénteme de la experiencia que tuvieron la vez pasada, la presentación pasada. Uf, ¿qué te puedo contar? Increíble. Desafortunadamente cerraron ese lugar, que era Grand Central, pero tuvimos el privilegio de hacer uno de los últimos shows. Lo demolieron para construir algo mejor, tengo entendido. Ok. Pero te cuento que entraban, creo que mil personas en ese lugar y se quedaron afuera con toda la pena del mundo. No sabíamos qué hacer con ellos, eran entre 100 y 150 personas. ¿En serio? Esperando afuera. Y no pudimos meterlos porque no entraban. Claro, claro. Creo que es una de las magias que tiene cantar estas canciones. Nosotros esperábamos entre 300 y 400 personas. Dijimos, es una noche excelente. De verdad fue, o sea, cuando salimos al escenario, o sea, yo cuando salí al escenario, de verdad que me impactó la cantidad. De verdad que fue algo... Cambia el ánimo cuando ven ese público animado, tanta gente allí. Laura, esa energía te nutre. A ti como artista, cuando tú ves el aplauso, cuando tú ves que todo el mundo canta lo que está... Aunque no sea tuyo, aunque sea una canción, es una de tus canciones favoritas y que tú la estás tocando. La haces tuya, ¿no? La haces tuya. Y Soda hizo todas sus canciones de la gente, ¿no? Claro, es cierto. Para nosotros es un privilegio poder hacer eso, la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer la invitación para mañana. Sí. Adelante. Dale. Ajá. Mañana en 12 Miami, no se lo pueden perder, a las 10 de la noche, pueden adquirir sus entradas en 12-miami.com o nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Sonodinamo. Dínamo con Y, una sola palabra, Sonodinamo. De verdad que los esperamos, la mejor música de los 80 del rock en español, Soda Stereo. Bueno, además haciendo un paseo, como tú bien dijiste, por toda la historia de Soda Stereo, eso se lo va a poder ver mañana sábado en 12. Sonodinamo no se lo puede perder, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, muchas gracias. Espero que de primera fila y que en cambio van a ver. Al rey del domingo, todo lo que es 30 topics del mundo, de la farándula y el espectáculo, aquí en Chic Magazine. No se me vaya, pausa que ya regresamos. Gracias.